¿Qué factores afectan la supervivencia del cáncer de cerebro? Los factores que afectan la supervivencia del cáncer cerebral incluyen el tipo, tamaño y ubicación del tumor cerebral, así como el grado y la etapa del cáncer. La supervivencia del cáncer cerebral también puede depender de la extensión del cáncer y de la operabilidad del tumor. La edad y la salud general del paciente también juegan un papel vital en la supervivencia del cáncer cerebral. Los tipos de tratamiento recibidos, así como la respuesta general al tratamiento, pueden tener un efecto sobre la supervivencia. Hay más de 100 tipos y clasificaciones diferentes de tumores cerebrales categorizados como cáncer cerebral primario o cáncer cerebral metastásico. El cáncer primario indica un tumor cerebral que se origina y se limita sólo al cerebro. El cáncer cerebral metastásico indica que el cáncer se originó en otra área del cuerpo y se diseminó hasta el tejido cerebral. El tratamiento y las tasas de supervivencia del cáncer cerebral son generalmente más altas para los pacientes con tumores primarios, aunque el cáncer metastásico del cerebro aún puede tratarse con éxito dependiendo de la ubicación, la salud del paciente y la agresividad de la malignidad. La ubicación del tumor es un factor determinante de la supervivencia del cáncer cerebral. Las células cancerosas y la presión del tumor pueden afectar en gran medida el tejido cerebral en el área circundante. Los tumores localizados o incrustados en ciertas áreas del cerebro a menudo se consideran más peligrosos que los ubicados en la superficie del cerebro o en la base de la médula espinal. El tratamiento y la operabilidad del cáncer cerebral también están determinados en gran medida por la ubicación del tumor. El cáncer cerebral que está incrustado en lo profundo del tejido cerebral o que se ha diseminado a numerosos lugares puede considerarse inoperable. En este caso, aún se pueden administrar tratamientos como la quimioterapia o la radiación, aunque las posibilidades de supervivencia del cáncer cerebral se reducen considerablemente. La agresividad del cáncer también juega un papel importante en la tasa de supervivencia y el éxito del tratamiento. Además del tipo y la ubicación del tumor, la etapa particular del cáncer también es un factor que afecta la supervivencia del cáncer cerebral. El cáncer de cerebro se clasifica en cuatro etapas, o grados. Las etapas 1 y 2 se consideran de crecimiento lento, mientras que los grados 3 y 4 indican un avance del cáncer. Los tumores de crecimiento lento en las primeras dos etapas generalmente se consideran más fáciles de tratar con éxito que el cáncer cerebral que puede diseminarse o avanzar rápidamente. En algunos casos, los grados 1 y 2 se usan para describir la agresividad de los tumores benignos, mientras que los grados 3 y 4 indican las diversas etapas de la malignidad. Otro factor que contribuye a la supervivencia del cáncer cerebral es la salud general del paciente. La probabilidad de supervivencia generalmente es mayor para quienes gozan de buena salud antes del diagnóstico de cáncer. El efecto general que el cáncer tiene sobre el cuerpo desempeña un papel importante en la recuperación y la tasa de supervivencia de los pacientes. La edad también es un factor determinante. Los pacientes más jóvenes generalmente se consideran más capaces de manejar las complicaciones de salud y los procedimientos de tratamiento que los individuos mayores.